La Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura convoca interesados en refaccionar salas públicas y privadas con fines sociales. Martín Suárez explicó sobre la propuesta. La Dirección Nacional de Cultura del MEC nos hizo llegar la información para difundir a nivel de los medios de comunicación locales el llamado que va a salir en el mes de junio de infraestructuras culturales. Es un llamado importante que tiene fondos del MEC para la refacción de lugares privados y públicos que pueden ser museos, bibliotecas, teatros, tanto salas públicas como privadas. Es un fondo concursable también, pero en este caso para infraestructuras. En Artigas tenemos la experiencia del Centro Cultural que fue realizado a nivel público. Se ganó ese concurso y se realizó esta reforma. Y bueno, estamos invitando a la población, a las instituciones privadas, clubes que estén interesados a acercarse e informarse a través de la página o aquí en el Centro MEC. Este llamado va a salir en el mes de junio, a mediados de junio. Se pueden presentar las propuestas concursables, digamos cumpliendo con algunos requisitos de las bases del llamado. Y invitamos a la gente a aprovechar esta oportunidad para refaccionar una sala. Si tienen un proyecto de un armado de sala de teatro o un club tiene alguna idea para reforzar a nivel cultural. Bueno, aprovechar este llamado que Artigas ha presentado en dos casos, en dos oportunidades y en los últimos años no. Entonces estamos invitando a que se acerquen y se interesen, se informen y aprovechen esta oportunidad. ¿Y los recursos disponibles están para este proyecto? Y los recursos aún no están definidos. Sí se van a definir en las próximas semanas, pero son montos importantes de dinero para llevar adelante esas refacciones, edilicias y eso es para todo el interior del departamento también y para el interior del país. Varios departamentos se han presentado y varias instituciones han llevado adelante proyectos con la Dirección Nacional de Cultura del MEC en este sentido. ¿Al visitar el interior ustedes aprovechan también para difundir estas inquietudes? Exactamente, sí, vamos a estar difundiendo fuertemente seguramente en Gómez Oro, en Villa Unión, en Brum, que son localidades que tienen sala teatro, que por ahí tienen interés de refaccionar y presentarse a este fondo concursable de infraestructuras culturales. y sí, son provechosas para hacer la difusión de estas políticas que lleva adelante el MEC en el territorio.